En la Navidad, en el Año Nuevo, en la Selecanta, pueblo barranqueño Ponte de Belita, mi linda Concepción, luces, farolitos para el Redentor Fiesta y alegría, báilalo en la calle, Kelly de Barranca en la Navidad Y este es el saludo musical de su orquesta, la Liza, ¡Felicidades! En la Navidad, en el Año Nuevo, en la Selecanta, pueblo barranqueño La manilla y el buñuelo en todo, la bella lechón También está Belagoso con mi botellita roja Compárate, papi, valero, prepárate, bailador Que ha llegado la alegría con tu orquesta, Setambo ¡Oye, Cacha! ¡Vamos pa' allá! ¡Oye, Setambo! En la Selecció En la Navidad, en el Año Nuevo, en la Selecanta, pueblo barranqueño Que le engañan a los salseros a gozar este rumbón Porque en estas Navidades, la fiesta ya se formó En la calle, los soneros, los vamos a poner a gozar Con el sonido, guarachán y la salsa a reventar ¡Oye, Cacha! ¡Orquesta! ¡Orquesta! ¡Felicidades! ¡Orquesta! 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 ¡ Y los villancicos me los gozo yo, junto a las familias las de televisión Y en esta novela seremos deseables, feliz año nuevo y feliz navidades Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Los Iberenitos cantan con amor, y en los que le nacen de su corazón Llegamos las tamboreras, al don del CDC, trayendo la buena nueva del niño que va a nacer Zamborito, zamborito, alégrame la tambora, después de la medianoche antes que llegue la aurora Con esta plegaria pido adiós del cielo, viene de alegría al pueblo barranqueño De niña yo soñé cantarle a mi ciudad, a su noche calidosa y a su linda navidad Levanto mi oración pa' que se curen todos los males, soy de Barranca Bermeja y me llamo Namorales Con esta plegaria pido adiós del cielo, viene de alegría al pueblo barranqueño Que suenen los tambores, llegó la navidad, unidos en familia lo vamos a gozar Alegra y que se dice, pues hay que celebrar, el niño Dios ya viene y el mundo va a brillar Y la que canta, Chiara de la Hoca y las abrazuras de las hijas de Doña Diana Navidades, año nuevo Que todos cajemos feliz año nuevo Año nuevo, navidades Con buen bocachico, yuca y chicharrón Navidades, año nuevo Feliz año pa' ti, feliz año pa' mí Y esta es mi marqueta de ciudad ¡Felicidades! ¡Ay mi vida, mi amor, mi barranqueña! ¡Uy! ¡Ay, qué bonito cuando llegan navidades! En la época más linda de los años Los artistas le cantamos con enlaces A la fiesta de año nuevo y de aguinaldo Es la gente la que me inspira a cantar Con el alma siempre cantaré a mi pueblo Lucecitas ya titilan por las calles Y me llenan de nostalgia y de recuerdo A mi viejo más mensajes de cariño Y también clamo alegría por nuestros niños Hoy le pido a mi Dios del cielo Que nos llene de bendiciones Que nos dé un próspero año nuevo Y ventura pa' los que vienen Pa'l que llora y sufre las penas Que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero Verá del firmamento las estrellas Compadre Pancho Y César Serrano ¡Dóvenlas! Corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza Al llegar diciembre Corazones que al llegar diciembre Se ponen alegres Se ponen alegres Y el tiempo que se fue No vale nada Que mueran los recuerdos Que nos duelen Compadre Hernando Barrera Ven que cante La gente de Barran Y la fila Ven que cante Que estamos en diciembre Con mucho gusto mi hermano Se va el año Viene Pascua y Navidades Y es Juanito para los enamorados Que se quieran Que se adore Y que se besen Y que tengan paz y amor Todos los años Y la gente usa ahora Y nada más Preocupada por el lujo Y la apariencia Olvidando el dinero celestial Que se gana Compartiendo con dobleza Fregonando este mensaje Yo he venido A decirles con el alma Y con grandeza Que se olviden de los recuerdos Y se llenen De para bien Les deseo pronto Pero año nuevo Y ventura Para los que vienen El que llora Y sufre las penas Que se olvide Del año viejo Si tiene un corazón sincero Que al firmamento Las estrellas Para Yanil, Rueda y César Cerrado Y todo el equipo De enlace, Televisión Barranca Bermeja ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Los corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza Al llegar diciembre Los corazones que al llegar diciembre Se ponen alegres Se ponen alegres El tiempo que se fue No vale nada Que mueran los recuerdos Que nos duelen El tiempo que se fue No vale nada Que mueran los recuerdos Que nos duelen ¡Feliz Navidad y Año Nuevo!